El reto que representa el índice de contagios por COVID-19 en la entidad, el cual tan solo en el último día registró 197 casos nuevos y 15 defunciones, exige de la responsabilidad y sensibilidad de todas las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. Así lo expresó el gobernador Silvano Aurelis Conejo al encabezar la sesión virtual del Comité de Crisis ante el COVID-19, con el fin de revisar la evolución que ha tenido la epidemia en el marco de la nueva convivencia en la entidad. Aurelis Conejo destacó que solamente atendiendo todas las recomendaciones de los expertos en salud, es como Michoacán y el país podrán hacer frente a una enfermedad que ha causado millones de contagios y muertes en el mundo. Explicó que en ese objetivo, la colocación de banderas en los municipios es un instrumento que ayuda en la toma de decisiones para fortalecer la acción de gobierno en los lugares que representan mayor propagación del virus. Informo para Red 113, Javier Magaña